Charanguito, 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 ¿por qué no tocas alegre? Charanguito, 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 ¿por qué no tocas alegre? Si las muchachas tuvieran libertad para salir por la noche Si las muchachas tuvieran libertad para salir por la noche Yo saldría por los campos, charango, a robar corazones Yo saldría por los campos, charango, a robar corazones Yo saldría por los campos, charango, a robar corazones Yo saldría por los campos, charango, a robar corazones Yo saldría por los campos, charango, a robar corazones